Suena y ahora sí ¿Dónde está la gente provinciala? Que levante los nacidos Los amigos de todo el Perú Levante los nacidos arriba que suene Y las palmas arriba Los abrazos arriba Levante valoración a todos Se acerca el escenario ¡Tú! ¡Ayer Dolores! ¡Ey! La primera voz ¡Así! Levantaba las nacidos arriba que suene ¡Feliz aniversario! ¡Lindén! Todos mujeres ¡Ahí! ¡Ahí viene Flor! ¡Elias Zelaya, Juntos! La gente de Jim Montalvo ¡Ahí está la promotora Martínez! ¡Cima Televisión! ¡Dicen! ¡Dos mujeres un camino! ¡Cantemos todos! ¡Dos mujeres compartiendo mi caricia, mi amor! Son las manos que me matan en el fondo de mi alma Dime Dios que voy a hacer con dos mujeres en mi vida Dos mujeres en su camino Dime Dios por cual decido Si ahora no las quiero tanto como al mundo necesito Por la rubia, por la morena Que difícil mi destino, dos mujeres y un camino Y todo decimos ¿Dónde están los mujeres? Dime Dios que levantan los bracitos arriba Tremendo éxito Donores Producciones Tú, Javier Dolores Dos mujeres en su camino ¡Feliz aniversario! ¡Lisbert, un día a la retabilidad! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! Un camino Dime Dios Por cual decido Ya no las quiero tanto Como al mundo necesito Que difícil mi destino Dos mujeres y un camino Amar a uno Fatalidad Amar a dos Sin casualidad Amar a tres Como niña Y amada a cuatro Felicidad Amar a uno Fatalidad Amar a dos Sin casualidad Amar a tres Como niña Y amada a cuatro Felicidad El logo Ahorita va a salir ya ¿Dónde está la bracita? Levanten los brazos arriba ¡Feliz aniversario! ¡Lindén! ¡Un día! ¡La retamita de folclor! ¡La retamita de folclor! ¡Acha la mano arriba! ¡Levanten los brazos arriba! ¡Cintura! ¡Esa cintura! ¡Esa cintura! ¡Esa cadera! ¡Date una vuertecita! ¡Vuertecita! 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 ¡Dónde está la gente de Huancayo! ¡Huancayo! ¡Levanten los brazos! ¡Vuertecita! 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 ¡Vamos Jimedita! ¡Jimedita! ¡Furo! ¡Oy Jimedita se está agarrando mano a mano con Flor! ¡Flor Domínguez, su mamá! ¡Watuko! ¡Watuko! La promotora en un casino de los hermanos Osorio Ángel y Héctor Héctor y Ángel Ángel Osorio Ángel Osorio Tres amores tuve yo Dice que recordaré el volver a vivir Flor Domínguez Mañana estamos con tu primo Alcedo Domínguez Allá en el maracaragra Allá Al costadito del mercado Tres Regiones Levantemos los bracitos arriba a todos Tres amores tuve yo No se puede ir más La seguridad no quiere Pichirri tampoco, se molesta Pichirri Levanten los bracitos arriba a todos Los bracitos arriba a todos Y tres amores tuve yo Que fueron mi vida entera Díselo, díselo Y tres amores tuve yo Dios Dios Que fueron mi vida entera La primera La primera es mi madre La segunda es mi tierra La tercera fuiste tú Corazón de piedra dura ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Quiénes están pasando buena vida? Las chicas, ¿verdad? Así que para Flor Dominguez Chuca rápido ¡Emborráchate! ¡Otra vez no éxito! ¡Mala vida! Dolores Producciones No, el un casito Es con Javier Dolores ¡Y la palosa arriba que suena! ¡Y la palosa arriba que suena! ¡Feliz aniversario! Y me nutre a la nata vida con flor Mala vida, mala vida ¡Como dicen! ¡Como dicen! Mala vida estoy pasando ¡Todos, todos! Mala vida, mala vida ¡Lo cantamos todos! Mala vida estoy pasando ¡Cantemos, cantemos todos! ¡Dale, dale! Sin duda estaré pagando ¡Algún daño que yo quise! Sin duda estaré pagando ¡Algún daño que yo quise! No olvides que en esta vida, Flor Todo lo que se hace se impaga Amor con amor, traición con traición Es la ley de la vida Sigue jugando que también está jugando contigo, muchachos El ruso solo sigue tu juego ¡Eso sí! ¡Uy, uy, uy! ¡Y la palosa! ¡Cerveza hasta arriba! ¡Ey! ¡Cerveza hasta arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cerveza hasta arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cerveza hasta arriba! ¡Chupa la pido y burracha! ¡Cerveza hasta arriba! ¡Cerveza hasta arriba! ¡Cuántas veces yo te he dicho! ¡Chiquita! ¡Y a ti solita te quiero! ¡Sola boca a ti, mujer! ¡Cuántas veces yo te he dicho! ¡Chiquita, chiquita! ¡Y a ti solita te quiero! ¡Una sola vida! Una sola vida tengo, que por ti yo ha de perderla Una sola vida tengo, que por ti yo ha de perderla ¿Y cómo dice? Quisiera tener cuchillo, quisiera tener revolta Para quitarme la vida y olvidarme para siempre Quisiera tener cuchillo, quisiera tener revolta Para quitarme la vida y olvidarme para siempre ¡Aquí! ¡Los encasidos! ¡Alzame manos arriba! ¡Levanten las manos arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Jorge Chávez! ¿Chávez o no Chávez? ¡Jorge Chávez! ¡JF Producciones! ¡Claro! ¡Elías Celay al fundo! ¡Gracias por las empresas! ¡Toda la vida! ¡Elías Celay, Elías Celay! ¡Rober de la Cruz! ¡Rober de la Cruz! ¡Rober de la Cruz! ¡Bendecina, bendecina, bendecina! ¡La bendecina sensual! ¡La bendecina sensual! ¡Ahora sí! ¡La promotora en un casino de Utas Cajatango! ¡Ángel Osorio! ¡No señor Héctor Osorio! ¡Y ángelosorio arroba punto com! ¡Zapateadito! 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 ¡Fue de la cintura a la cadera! ¡Esa cintura! ¡Esa cadera! ¡Logo en la cina! ¡Bripapay! 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 ¡Alaro! ¡Dónde va mi amigo! ¡Beto Solorzano! ¡Otro tremendo éxito! ¡Sin llorar! ¡Cómo ha cambiado el señor! ¡Allá vaya! ¡La marca Dolores! ¡Dolores Producciones! ¡Cima Televisión! ¡Javier Dolores! ¡Vaya! ¡Se parece a Martín de Producción! ¡Y las palmas arriba! ¡Lumbra Sosa! ¡Arriba! ¡Señores! ¡Dice! ¡Somos amantes! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Que nos queremos! ¡Cantemos! ¡Y nos amamos! ¡Chiquita! ¡Con todo el alma! ¡Eres mi dueña! ¡Yo soy tu dueña! ¡Feliz seremos! ¡Feliz seremos! ¡Mi gran amor! ¡La gente mala! ¡La gente mala! ¡Uh! ¡Que nos conoce! ¡Son! ¡Son! ¡Son la bloduría, Javier! ¡Como criticas! ¡De nuestra vida! ¡Así! ¡Si tú me quieres! ¡Si tú! ¡Como te quiero! ¡Solamente a ti! ¡Nada importa! ¡Mi gran amor! ¡Qué importa! ¡Lo que diga la gente! ¿Sí o no, Flor? ¿Qué importa que por fuera que Flor es así? ¡Chica Montalvo! ¡Flor ya está sudando! ¡Se está mojando, Flor! ¡La huetecita, la huetecita! ¡Vamos, Flor Domínguez! ¡Chica que anda montado en su caballo, dicho! ¡Elías Salada! ¡Dice! ¡La gente mala! ¡Solo son las ladurías! ¡Que nos conocen! ¡Así! ¡Como criticas! ¡De nuestra vida! ¡Si tú me quieres! ¡Sí! ¡Quieres! ¡Como te quiero! ¡Nada importa! ¡Sí! ¡Mi gran amor! ¡Eh, hey! ¡Amantes somos mi corazón! ¡Que nos queremos con locura! ¡Y aunque pretenda separarnos! ¡Y con la muerte lo lograrán! ¡Otra vez, otra vez! ¡Amantes somos mi corazón! ¡Que nos queremos con locura! ¡Y aunque pretenda separarnos! ¡Y con la muerte lo lograrán! ¡Ahora! ¡Dónde está ahí! ¡Los hijos! ¡Cintura, cadera! ¡Esa cintura! ¡Esa cadera! ¡La bendecina! ¡La bendecina, cadera! ¡La bendecina, cadera! ¡La bendecina, cadera! ¡Pa' acá, pa' allá, pa' allá, pa' acá! ¡Baila como quieras, pero baila! ¡Flor! ¡Eh, hey! Por querer bailar conmigo Por querer gozar conmigo A tu marido dejaste A tu montalbo dejaste ¡Oh, sí! Por querer bailar conmigo Por querer gozar conmigo A tu marido dejaste A tu montalbo dejaste ¡Eh, hey! La chica de Montalbo Aparece de Cima Televisión ¡Y mira cómo baila Jimenita! ¡La chica de Cima Televisión! ¡Flor Domínguez! ¡Que anda montalbo! ¡Está grande, que anda con su montalbo! ¡Ahora sí! ¡Y mira cómo baila Jimenita! ¡Y mira cómo baila Flor! ¡Pa' acá, pa' allá, pa' allá, pa' acá, pa' acá ¡Pa' allá, muchacha! ¡La venda sensual! ¡La venda sensual! ¡La venda sin la venda sin la venda sin la cinta! ¡Cintura, cadera! ¡Esa cintura, esa cadera! ¡Esa cintura, esa cadera! ¡Ángel Osorio Pumarrumi! Desde Útca, Cajacampo La tierra de Héctor La tierra de Héctor Osorio ¡Ángel Osorio! Jorge Chávez, directamente desde México ¡Levanta los brazos todos! ¡Los brazos arriba todos! ¡Pa' acá, pa' allá! ¡Y nos nacimos en tu casier! ¡Tú lunes! ¡Buenas, bichirri! ¡Así, así, así me gusta a mí! ¡Así, así, así me gusta a mí, bonito! ¡Ay! ¡Sin llorar! ¡Ay, au, ay, au! ¡Lunita, que alumbras mi alma! ¡Otro tremendo éxito! ¡Porque este bebé lo alumbras todo! ¡Cantemos todos, cantemos todos! Sabien bien te necesito ¡Allá al mundo! ¡Otro aparte alumbras todo! ¡Allá, allá, 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 allá! ¡La vida tiene jugadas! ¡El día será porque lloras! ¡Yo he jugado y te he perdido! ¡Allá, allá, allá, allá! ¡Por eso, linda lunita! ¡Allá, allá, allá, allá! ¡Alumbra mi humilde vida! ¡Luna! ¡Solo tú sabes, luna, cuánto la quiero, luna! ¡Solamente tú, mujer! ¡Hoy quiero que alumbres todo, luna! ¡Levantemos los bracitos todos, todos! ¡Y las palmas arriba, arriba, arriba! ¡Y los brazos, levanten los brazos! ¡Exitazo! ¡Tonores, producciones! ¡La vida tiene jugadas! ¡Yo he jugado y te he perdido! ¡Allá, allá, 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 allá! ¡Te estoy queriendo, te estoy amando, pero lo que pasa, eres orgullosa! ¡Te estoy queriendo, te estoy queriendo, te estoy queriendo, te estoy queriendo, te estoy amando, pero lo que pasa, eres sobradita! ¡Te estoy queriendo, te 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 estoy queriendo, Fuentecita, fuentecita, fuentecita ¿A qué hora vay a ganar ese Jim Montalvo? ¿Es para regalar al público, no? ¿O es para Jiménez Tauro? Allá Muchos regalos tiene Jimena Sigue, sigue, sigue Izá, 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 Izá Patiadito Izá, Izá, Izá Patiadito Izá, Izá, Izá Patiadito La super buena onda para bailar, para gozar En el aniversario de Luis Ben Jutría ¡Feliz aniversario de la retamita de Folklor! Fuentecita ¡Floro! ¡Jegé! ¡Adiván Martínez! ¡Flor, flor, flor, flor! ¡Flor! ¡Flor, atención, Flor! ¡Jegé! Flor, has dejado tu ropa interior, Flor ¿Qué hacemos con esto, Flor? ¿Lo arreglamos al público? ¿Sí, no?